Recuerdo que no tiene nada de malo comprar la carne ya molida, pero yo aquí tengo un kilo y medio exactamente de diez millo, que es riquísima para hacer hamburguesas caseras, porque además de que es un corte naturalmente con buen marmoleo, yo escogí estas tres piezas que tienen muy buena cantidad de grasa para que me queden las hamburguesas bien ricas y bien jugosas. Estas las voy a rebanar así nada más en tiritas para que entren al molino y mira, esto es lo que te digo del diez millo, no tiene que ser calidad prime o wagyu, siempre tienden a tener muy buen marmoleo, ojo esto es bien importante, bueno como ves estoy usando la placa media, ni muy fina ni muy gruesa para la molida, pero lo que voy es que siempre te recomiendo moler la carne dos veces, hay quien lo hace hasta tres, depende de lo que estemos preparando. Si yo quisiera formar mis hamburguesas con una sola molida, si se puede, pero al final mi hamburguesa aparte de que se va a ver medio rara, incluso el sabor va a cambiar porque la grasa va a quedar así como lo ves literalmente con unos como granitos blancos entre la carne. En cambio ya que le damos la segunda molida, aquí lo que estamos haciendo es integrar perfectamente la grasa con la carne, nos va a quedar ahora así como la conocemos, como la vemos en la carnicería, en los supermercados, una carne molida que la verdad pues no te sé decir exactamente los porcentajes, yo creo que fácilmente debe ser por ahí un 70, 30, pero repito, tremendo sabor que van a tener. Yo esto lo guardé un ratito en el refrigerador, una horita o algo así, nada, para que no se caliente mucho la carne y ahora sí después de esto lo único que falta es darle la forma. Ya sabes que aquí no es negocio, no es para vender, así que no vamos a escatimar, quiero unas hamburguesas chonchas de unos 300 gramos cada una. Y ahora sí directamente con las manos es bien sencillo, le vamos dando la forma, el grosor, la idea obviamente es que me queden algo gorditas porque ya viste que van a ser ahumadas y si quedan delgaditas pues la carne se va a cocer muy rápido. Aparte de que para eso las hicimos de 300 gramos, hombre, hay que aprovechar. Mira, más o menos así es como se debe de ver la cosa y nos van a quedar pues cuatro tremendos hamburguesones. A este punto vuelvo a cubrir con film y regreso al refrigerador en lo que preparo nada más la salsa que también va a ser bien importante en el sabor final de estas hamburguesas. Voy a meter aquí en la licuadora la base como siempre que es de ketchup, una cucharadita nada más de mostaza de guión, salsa inglesa, paprika, dulce ahumada, ambas funcionan, ajo granulado, poquito de sal, nada más pimienta negra recién molida, toquecito picante al gusto pero yo sí le voy a dejar caer bastante chile chipotle adobado y obviamente podemos usar cualquier tipo de azúcar pero para mí queda más rico con sirope de maple, igual no mucho. Aquí realmente lo único que se tiene que moler es el chile pero aprovechamos la licuadora para que todo se mezcle perfecto. Acá en un sartén al fuego ya tengo un poco de aceite y media cebolla picadita, la voy a guisar hasta que se vea así transparente. Metemos un buen cucharadón de mantequilla y ahora sí la salsa que acabo de licuar que si te fijas quedó bien espesita. Por lo mismo le voy a agregar también un poquito de agua. Ya lo único que tengo que hacer aquí es mezclarlo muy bien, que se incorpore perfecto, entre comillas dejamos cocinar unos 5 minutos a fuego bajo. Apago el fuego y dejamos enfriar. Obviamente como lo dice el nombre, las hamburguesas se van a hacer en el ahumador, apenas voy a poner media carga de carbón para que la temperatura esté baja. Parece poquito pero va a ser suficiente. Metemos también el bowl de agua que me ayuda a estabilizar y yo lo que estoy buscando son unos 110, 120 grados Celsius que son como 230, máximo máximo 250. La carne está recién sacada del refrigerador y lo único que llevan así como se acostumbra en el barbecue tejano es una combinación mitad y mitad de sal y pimienta negra gruesa. Es todo. Las metemos ahora hacia el ahumador y aquí termino de sazonar por este otro lado. Ya sabes que también a mí me gustan mucho las hamburguesas con salchicha o chorizo, así que aquí tengo estas que conseguí de res. Ya están ahumadas, ya están cocidas, lo único que hay que hacer es calentarlas. Les di un cortecito al centro para abrirlas y aquí mismo las voy a poner. Y aquí como el tiempo de ahumado pues va a ser cortito, hay que usar una leña potente. En este caso estoy usando mezquite. Le vamos a tirar estos tres pedacitos al fuego, con eso va a ser suficiente. En unos 40 minutos más o menos regresamos. Yo sé que alguien va a decir, oye Oscar, hamburguesa sin tocino no es hamburguesa. Y además el tocino también en su proceso lleva ahumado, así que le queda perfecto esta hamburguesa. Yo lo que hice fue guisarlo como de costumbre aquí en el sartén hasta que quede bien doradito, crujiente. Y claro que se puede usar así en tiritas, pero ahorita lo que voy a hacer es picarlo finito. Últimamente me gusta mucho ponérselo de esta forma las hamburguesas. Ahorita vas a ver cómo queda. Habiendo pasado 40, 45 minutos de ahumado, quiero que veas qué chulada el colorcito que tienen estas hamburguesas. Cómo se alcanza a ver ahí el sazón, el granito de pimienta como si fuera brisket. Ahorita la temperatura interna anda por ahí del medium rare. Están rositas al centro todavía, pero está perfecto porque a este punto, y quiero que veas cómo quedó al final la salsa barbie, que una vez que se enfría la textura que tiene, a este punto las vamos a barnizar con la salsa. Que obviamente esto es al gusto, pero para mí lo ideal es que cubra por completo la carne sin exagerar. Tampoco se trata de bañarla. Tapamos de nuevo y dejamos así con la salsa otros 5, 7 minutitos. Habiendo pasado esto, abrimos nuevamente el ahumador y ahora sí se viene lo bueno. Porque aquí mismo, y esta es la ventaja de tener una temperatura bajita, vamos a meterle el queso, el que uno quiera para hamburguesas. Yo en este caso tengo el clásico americano. Eso sí, mínimo dos rebanadas para semejante hamburguesa que tenemos. Y también aquí mismo es donde lleva el tocino picadito para que se mezcle perfectamente con el queso, que agarre todo la misma temperatura. Ya nada más ahora sí en lo que se gratine el queso, otros 5 minutitos, vamos dándole su tostadita ligera de ley al pan. Y ya si uno quisiera se le puede poner también mayonesa o mostaza, pero para mí esta hamburguesa barbecue únicamente lleva otra embarradita por ambos lados, ligera eso sí, pero de la misma salsa. No me dejarás mentir que esto es la definición de una hamburguesa americana. Está ahumada con salsa barbecue, queso amarillo, tocino, y por si fuera poco, de una vez las voy a ir montando con una buena porción de salchicha de res. Ya sé que no a todo el mundo le encanta, pero yo sí no puedo comerme una hamburguesa que no lleve pepinillos. Y como me gusta, que sobresalga la carne del pan. Claramente no podemos cerrar sin unas rodajitas extras de jalapeño curtido. Y así es como se ve el hamburguesón que te vas a comer, bebé. Todo lo que tengo para decirte, te voy a pedir que me esperes un minutito nada más, papi, porque estoy seguro que si tú como yo la tuvieras aquí enfrente, no te aguantarías las ganas de pegarle. Y es lo que voy a hacer, el tremendo y clásico mordido. Verdadero espectáculo, la mordida, la carne bien suavecita, jugosa, la salchicha ahumada por arriba, el saborito del tocino, del queso. Y como te decía que me gustan las hamburguesas, que sobresalga la carne por encima del pan. Es justo lo que estaba buscando, algo que se pareciera a como si estuvieras comiendo el barbecue. Un sabor potente, no fuerte, no molesto, pero sí potente del ahumado. El sabor de la salsa barbecue, apenas ligeramente dulce, que yo creo que, así como muchos que me están viendo, es como nos gusta, que no opaque lo dulce. La carne, te digo, se siente jugosa, ahumada, como esa del barbecue. Y en pocas palabras, una auténtica chulada, papá, qué belleza, güey. Y aparte de lo rica que está, es una hamburguesa bien llenadora, güey. O sea, con una tienes, a menos de que tuvieras muchísima hambre, pero yo con una voy a tener. Acuérdate que son 300 gramos de carne, la salchicha, el tocino. Está espectacular esto, güey. Y por si alguien se preguntara, Oscar, ¿por qué no trae lechuga, tomate, cebolla, aguacate? Cualquier otro ingrediente que a ti se te ocurra que pueda llevar una hamburguesa, obviamente se le puede poner, es válido. Cuando tú vas al barbecue a pedir un sándwich de brisket, de pulled pork, por ejemplo, lo único que lleva es la carne y la salsa. Si acaso por ahí un poquito de cebolla, a lo mejor pepinillos, eso ya es extra, pero casi siempre es así de sencillo. Eso es exactamente lo mismo que yo quería replicar, pero con una hamburguesa, con la carne hecha desde cero, la salsa también en casa. Y la verdad es que yo quedé contentísimo con el resultado, güey. Sobre todo el sabor de la carne está bien rico. Se siente el saborcito de la pimienta en grano, así como en el brisket, en las costillas ahumadas. Como siempre, amigos, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar, abajo los comentarios están abiertos. Más información, todos los productos que utilizo, links a mis redes sociales están en la descripción. Y nos vemos, pues, en el siguiente.